Yo soy el son cubano Todo me va en el contento Yo soy el son cubano Todo me va en el contento Se divierten como hermanos Soy Guajiro monte adentro En el canto yo nací Y en la ciudad me trajeron Y allí fue donde me dieron El ritmo que traigo aquí Yo soy el son cubano Todo me va en el contento Yo soy el son cubano Todo me va en el contento Se divierten como hermanos Soy Guajiro monte adentro Si me bailan con cadencia Enseguida notarás Que todo el son cubano En el mundo no hay igual Yo soy el son cubano Todo me va en el contento Yo soy el son cubano Todo me va en el contento Al pie de los altos cuines Caramba, escarba, la codorniz Y en la rama del maíz Silvan, rindón, tomeguine Cantan sin son de posado En el tronco de una palma Su canto nace del alma Y por eso está apreciado Yo soy el son cubano Todo me va en el contento Yo soy el son cubano Todo me va en el contento Yo soy el son cubano Yo soy el son cubano ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal